El básico del mariachi Y malos en el alcohol, un CR1 Para campeón centro Desde las playas de la costa Mi mariachi Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ser El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todo el día Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de amor Corazón Y aquí hoy nos vamos Si nos dejan De todo lo demás De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan